Y ahora nos vamos a la esquina de la televisión donde se encuentra nuestro compañero Fernando Abanto que nos va a enseñar a prevenir la temida diabetes y se encuentra justamente en el Hospital de la Solidaridad. Adelante Fernando. Gracias Melisa. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y hay que llamar la atención de la población y de las autoridades para dar a conocer los síntomas, la prevención de esta enfermedad que padecen muchas personas y que se ha ido en incremento en los últimos años. Cabe indicar también que el 14 de noviembre se conmemora el nacimiento de Frederick Bentin y Charles Bess quienes generaron la primera idea para el descubrimiento de la insulina en el año 1922 y aquí en el Hospital de la Solidaridad se llevará a cabo el día de mañana una importante campaña y para hablar de ello estamos con el director de este hospital ubicado en la cuadra 11 de la avenida de Equipa el doctor Fermín Silva. Doctor Silva, buenas tardes y bienvenido a 24 horas mediodía. ¿En qué consta esta campaña que se realizará el día de mañana? Bueno, ¿cómo estás Melisa? Buenas tardes. Efectivamente estamos acá en el Hospital de la Solidaridad de Mayor Tecnología recientemente inaugurado en la cuadra 11 de la avenida de Equipa y por conmemorarse el día domingo, el Día Mundial de la Diabetes, este hospital el día de mañana va a realizar 100 despistajes de diabéticos absolutamente gratuito a las primeras 100 personas que lleguen. Estamos muy muy contentos, estamos trabajando ya hace dos semanas en este hospital con una demanda importante, contento de trabajar conjuntamente con el Canal 5 en beneficio de las personas que más lo necesitan. Doctor, ¿qué otras actividades también se realizan? Y nos ha informado también que esta semana también han estado, para usted ha sido toda una semana del Día Mundial de la Diabetes. Sí, efectivamente durante toda la semana hemos venido trabajando en esta enfermedad, queremos llamar la atención a la población que sufre de esta enfermedad. Es muy importante, por ejemplo, que un diabético se haga un examen anual de su retina porque esta diabetes con el tiempo origina complicaciones a nivel de la retina, a nivel del aparato cardiovascular, a nivel de la circulación en general. En fin, es muy importante que los pacientes sepan. Por eso mañana... Una información muy breve. Doctor, muy buenas tardes. Una consulta, queríamos saber, ¿desde qué horas pueden ir llegando ya los pacientes? Bueno, las primeras 100 personas, Melisa, que estén acá en nuestro hospital van a ser atendidos para hacer su dosaje de sangre, para ver el nivel de glucosa. Desde las 8 de la mañana, Melisa, estaremos esperando. ¿Hasta qué hora? Hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde las personas pueden llegar hasta este hospital en La Solidaridad. Reiteramos, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Arequipi, y es importante también saber este tipo de síntomas, cómo enfrentar la diabetes y también cómo poder... Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, doctor. Siempre es importante prevenir antes que lamentar.